El día de hoy Barcelona realizó el último entrenamiento previo al partido frente a la Liga de Quito. Los jugadores saben que no es un partido fácil, pero que al ganar les dará más tranquilidad para seguir en rumbo al campeonato. Las novedades en Barcelona es el regreso de Miguel Ibarra, Ruzbelo Yola y Narciso Mina, que estarán para enfrentar a Liga de Quito, mientras que las bajas por suspensión serán de Saucedo y Matamoros. El director técnico Costas dialogó con la prensa y nos cuenta lo siguiente. El equipo completo lo estamos. Hace una semana linda por los partidos que nos toca, y bueno, a mí me prende la cabeza en armar lo mejor, tenerlo mejor, ponerlo mejor en cancha. No tenemos arroyo todavía, Jorino no tenemos todavía, Saucedo está estruzado, estamos bien, muy motivados para este partido, sabemos la importancia de este partido. Y después de la Liga, yo pienso que es un equipo que va a pelear arriba con nosotros. Por otro lado, se confirmó que el arribo del nuevo jugador del Barcelona, Reboredo, será el día domingo a las 9 de la noche.